Muy buenas Youtube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez estoy aquí y otra vez con mi cajita de maquillaje con los productos que os quería enseñar a que son nuevos Tengo tantas cosas que estoy un poco perdida Vamos rápido que ya os digo que tenemos muchas cosas, muchas, muchas que probar Y a ver si no se me olvida nada Lo primero que vamos a probar es la base de maquillaje que en este caso la elegida es una que ya conozco pero este es el formato nuevo, ¿vale? Es la infalible 24 horas fresh wear de L'Oreal Creo que este es el formato nuevo Pero si no es un formato nuevo, es un tono nuevo que se supone que me lo he comprado para el tema del verano y demás que creo que me he colado Sabéis, creo que me he venido un poco arriba Pero bueno La cuestión es que vamos a el lío Bueno, no os lo he dicho, mucho habla del tono Pero bueno, este es el 230 Regen Honey Y pues vamos a ver qué tal La base, pues bueno, sigue siendo igual de liquidita que siempre No vuelco mucho que se estropicia por ahí Y bueno, ya sabéis que esta base me encanta porque me deja un acabado Buah, me creo yo Beyoncé, hello Deja un acabado Y voy a decir natural Esto de natural no tiene absolutamente nada No, quería decir que deja un acabado que dentro de que te estás poniendo maquillaje no parece tampoco mucho que te estés poniendo maquillaje Lo que sí Tengo la impresión siempre con esta base de que uso más cantidad que con el resto de bases Yo no sé si porque es líquida Pienso que voy a necesitar O sea, tan líquida Pienso que voy a necesitar menos o qué Pero bueno La cuestión Por un día vamos a vernos morena porque me parece que este verano va a ser poca las veces que yo me vea así Intenté ignorar el hecho de que mi cara y mi cuello sean de colores bastante, bastante diferentes y que seguramente tengo un millón de parches porque claro, cuando la base es de tu tono si tienes un parche no se nota Cuando la base es tres tonos o cuatro más oscura que el tuyo pues se nota mucho Pero la cosa mejora porque no solo la base es muy oscura como podréis estar viendo me encanta mi diferencia y me tendría que haber puesto un cuello vuelto o algo No solo la base es muy oscura sino que el corrector es muy claro porque yo el corrector lo había pensado con una idea de usarlo de prebase de sombra porque llevo mucho tiempo queriendo el corrector blanco de Jeffree Star ¿Vale? Pero como me parece muy caro para lo poco que lo voy a usar vi este que era prácticamente blanco y digo venga pues este me lo compro este es de Astra el Long Day no Long Stay Concealer High Coverage o sea que me voy a poner poquito y este es en el tono 01W y me voy a poner pues yo digo poquita cantidad y no voy a usarlo como prebase que era la función por la que lo había comprado porque tengo también una prebase así que bueno hoy voy a hacer un mapache pero a la inversa creo yo mapache o supongo bueno en fin pues no sé cómo lo veis eso de High Coverage no lo veo sinceramente no lo veo ya me lo compré reticente sabéis porque cuando no se escucha mucho hablar de una marca por algo será y de esta marca no se escucha hablar así que nuevamente por algo será pero bueno vamos ahora con las dos partes que más me emocionan de este vídeo pero sobre todo la primera que es el contorno en stick que este es de Sleek el Face Form Sculpting Sculpting Stick en el tono Fair to Medium es este de aquí que es el que se parece esto no sé si en realidad si debería ser así que tiene aquí como un tapón dentro del tapón no lo sé que es como el de la masca que tú lo ves y dices oh Dios mío café pues se supone que después no tanto entonces vamos a ver cómo me va es la primera vez que uso este producto en este lado me lo voy a poner directamente en la cara y en este lo voy a poner en la esponja y de la esponja a la cara no sé qué diferencia habrá pero bueno lo descubriremos juntos por cierto y no habrán mis cejas mis cejas que tienen incúmulo de producto de la base pero bueno uy si no vi menta uh es una textura súper rara es como un bálsamo mirad no se ve siquiera hostia no se ve no está bien ay estoy como súper intrigada se está llevando la base amigos se está llevando la base auxilio socorro se ha llevado la base no sé si lo podéis ver vale fail directamente del chisme fail voy a probar echándolo aquí tampoco sé yo es que no sé muy bien cómo funciona este producto lo digo en serio yo creo que esta mejilla la puedo dar por perdida y todo a ver voy a probar en este lado es que también como encima la base es súper oscura tengo la impresión de que no se va a ver nada de lo que pone encima pero mirad esto es dando un millón y medio de capas no sé si veis ahí lo clarito que se ve que por cierto me noto la cara fresquita pero yo creo que es porque no sé por qué puede ser este el mayor fail de la historia la cosa es que aquí se ve que lo he puesto se está llevando la base tío es como si fuera muy líquido para esta base o algo así me estoy rayando un montón esto es súper raro no me había pasado nunca tan heavy esto es un fail estoy muy muy enfadada ahora mismo porque era el producto que más ganas tenía de probar y encima se me cae perfecto esto es un fail pero creo que es un fail por la base fijaos lo que os digo encima le he metido la uña bueno que catástrofe creo que es un nut pero porque lo he usado con esta base así que me lo voy a dejar por aquí para usarlo con otras bases a ver que tal funciona con esas otras es que no sé si incluso probarlo sin base es que la cuestión es que es hiper claro o sea es que no se ve prácticamente el producto después haces así y en la toallita está pero en la mano no se ve no sé estoy extrañada la verdad y pues ahora tengo miedo porque el siguiente producto que vamos a probar si no me equivoco exacto es un colorete y un iluminador también líquidos colorete tengo estos dos que son los gel blusher de chic technique o algo así que son estos dos vaya y son en el tono flare en el tono siren y yo estoy hoy por el tono siren la verdad vamos a ver qué tal viene abierto o sea abierto no viene aquí una pegatina y yo juraría que no los he abierto porque si los hubiera abierto hubiera hecho swatch uy de hecho se me está saliendo ya por arriba efectivamente vienen abiertos los dos no me mola no me mola y más porque es que los he comprado por internet no sé si alguien los ha comprado decirme si también os han venido abiertos porque me resulta muy extraño y yo juro que no recuerdo haberle quitado la pegatina en fin este es el swatch este es más cremosito este es el swatch me encanta el tono la verdad y voy a hacer lo mismo lo voy a coger primero con esponja porque no me fío nada pero nada vamos cojo con la esponja y descargo el producto y aún así mira todo lo que me he puesto perfecto pongo primero el producto y después con el culito voy quitando el pecho el corrector fatal esa es como si no me hubiera puesto prácticamente nada y estoy in love in love es poco para todo lo que me gusta este corrector este colorete o sea puede ser ahora mismo de mis coloretes en formato que no sea polvo favorito porque los que tengo tengo uno líquido y dos en como en tarrito digamos vale uno de real beauty y otro de saibo y esos son los que estoy usando actualmente que me gustan mucho pero los tonos que tengo no me pegan mucho para el verano o sea así a ver yo me lo pongo todo para todo pero me gusta más algo así para el verano y este me está encantando o sea es pe... pues Dios mío brillo con la luz del sol y vamos ahora con el iluminador líquido este también es de Technique y es el highlighter want and luminous vaya un iluminador líquido que es en el tono beat me up esto cuando yo lo vi no me transmitió ningún tipo de confianza pero viéndolo en persona me recuerda al echarlo a Tilbury aunque yo nunca jamás lo he tenido pero por lo que he visto en vídeos y en swatches vale el swatch es este se ve precioso una cosa así vale que es lo que suelo usar yo con este tipo de productos Dios que bonito espero que lo estéis viendo podría ir para arriba pero es que tengo un pelo muy simpático me gusta me gusta pensaba que no me iba a gustar pero me gusta ahora el dilema que tengo yo con estos productos que por eso no los uso nunca es que siento que se me como que no se me terminan de asentar es una cosa un poco extraña me pasa con el de Saigo el de Saigo me encanta pero como no siento que se me termine de asentar no lo uso nunca pero como gustarme me encanta llega el momento de sellar llega el momento me pido llega el momento de sellar y para sellar vamos a usar el esto se supone que en realidad es una base sabéis pero como yo estas cosas nunca las he usado como bases como tal ay mira si viene esta con la esponjita y un espejo la esponjita no la voy a usar porque no tampoco me transmiten que empieza vamos a usar los polvos y los vamos a usar con esta brocha de aquí que es de alma yo perdona por mis pelos ahora después me lo suelto aunque tampoco me vaya a mejorar mucho la cosa la cuestión infalible 24 horas fresh wear foundation in a powder que básicamente es esta que se hizo tan viral hace tanto tiempo y que nunca jamás me pude comprar porque no había existencia en el tono 140 beige doré para que os hagáis una idea 240 perdón 140 230 cristina y su inteligencia y este ya me lo compré porque era más oscuro que mi base en fin bueno lo que más me urge sellar es la parte del corrector pero en general todo porque ya os digo que brillo con la fuerza de 1000 soles y pues vamos a ver como lo hacemos no me gusta el packaging eso sí que lo tengo que decir me parece como del chino y para lo que cuesta pues no queremos cosas del chino y pues yo no estoy acostumbrada voy a empezar por aquí porque no estoy acostumbrada a ponerme polvos con color tan oscuro entonces voy a hacer como una cosa así ahora espero no tener partículas del iluminador por todos lados y me lo estoy poniendo a toquecito y efectivamente tiene color ¿eh señores? esto lo voy a probar un día sin base porque yo en realidad para el trabajo lo que hago es eso ¿vale? no me pongo base y me pongo un polvo por todo el rostro hoy me siento yo mira, mira, mira el conguito bueno, en fin muy polvorienta ¿vale? también tenerlo en cuenta que es bastante polvorienta entiendo yo que al usarla con esponja o sea, con la esponjita no soltará tanto polvo entiendo yo pero no lo sé tengo tres productos de rostro y una brocha pero lógicamente pues solo tengo dos mejillas entonces solo podemos probar dos aunque puedo usar uno en cada mejilla pues también pues vamos a hacer eso dos bronceadores en polvo y un colorete barra iluminador vale un poco para las dos cosas de un poco así que vamos a empezar por el bronceador que tengo estos dos bueno, ya os lo he enseñado pero os lo enseño otra vez el de Hint que es el Pro Contour y el de L'Oreal perdón, L'Oreal Paris el Bronze to Paradise ¿vale? el de L'Oreal es en el tono 01 Temptation y el otro en el 404 Choco ¿cómo es? Choco Cocoa voy a empezar por el de L'Oreal que también os digo es el más clarito y viendo que hoy soy ay que no se me ha olvidado aquí estáis mintiando me decía que viendo que hoy soy un conguito de la África Tropical pues lo mismo no se me ve pero creo que después para día a día me va a gustar más este se me ve se me ve más bien poco bueno, bueno yo creo que disimulo un poco el parche ¿no? en realidad es modulable ¿sabéis? entonces ¿se me ve poco? sí pero se puede modular me gusta la verdad es que me gusta o sea no sé tampoco hasta qué punto lo estaréis viendo pero bueno yo lo veo ¿se ve poco? porque soy naranja sí pero se ve y me gusta se puede difuminar bien se puede modular me estoy viendo que aquí tengo una rojez que no he cubierto con la base perfecto en fin me gusta la verdad es que me gusta vamos ahora a probar el otro hola hello polvo creo que se ve ahí lo tremendamente polvoriento que es me acabo de llenar toda la camiseta y me encanta el brillo ¿eh? y veis este nada más que lo he puesto se ha notado muchísimo más y eso que he descargado el producto así que entiendo yo que este por ejemplo si no me pongo base no lo puedo usar porque yo o sea gelo no es un morena hoy sí si me estáis yendo hoy hola soy Cristina pero no soy Cristina blanca me estáis yendo hoy por primera vez que me vengo a referir y ahora vamos con el colorete que me va a dar mucha pena usarlo porque mirad mi amigo Dumbo que preciosísimo está pero vamos al lío por dentro se ve así se ve muy bonito no me gusta que es un bronceador iluminador y a mí digo perdón un colorete iluminador y a mí eso no me mola la verdad pero todo sea por Dumbo sabéis que tengo que estrenar la brocha de hourglass bueno de hourglass del aliexpress no sé si os la llegué a enseñar es retráctil y sale por aquí vamos a ver esto como sale porque tengo toda la impresión de que esto va a ser super polvoriento voy a hacerle un swatch antes porque no se lo he hecho todavía vale pues no se puede ver creo que a ver lo voy a hacer más grande es esto de ahí vale yo llega un momento que no sé si muy bien si es bronceador iluminador perdón colorete iluminador y yo lo que voy a hacer es coger muy poquita cantidad para que sea más bien como un topper ¿sabéis? por cierto si es la única que descarga los productos en esta parte del producto porque me da mucha pena cuando son espejos pero bueno vale deja muy bonita la mejilla en plan si eres una persona que te gustan los coloretes con brillo Dios que bonito es hola diosa del Olimpo hello it's me el iluminador me gusta o sea me gusta no es un producto que crea que le vaya a sacar mucho partido la verdad porque no soy yo muy de ponerme estas cosas pero mirad por ejemplo en feria me gusta ponerme así en plan potente de brillo y creo que me gustaría Dios es que me está gustando mucho ya se me ha olvidado hasta el parche de todos que me habían hecho el bronceado no os puedo acercar más la cámara porque entonces no me veis el GP top que vamos con la parte superior del careto que viene a ser cejas y cejas y ojos entonces para cejas como tal para probar solo tengo un gel fijador así que me voy a hacer una con un lápiz y ahora vamos con el fijador que es uno que tenía muchísimas ganas de probar y que lo siento pero me he adelantado y ya lo he probado que es el The Brow Glue de NYX esto se supone o tenía yo entendido que esto fija fija hasta la eternidad y señoras y señores creo que puedo estar de acuerdo con la persona a la que sea a la que se lo haya escuchado esto yo lo usé el sábado que fui al cine y recuerdo estar con Rafa y decirle escúchame no puedo ni gesticular o sea no es que no pudiera gesticular sino que me notaba pues la tirante tijano o la fuerza de esto el problema que le veo vamos que le veo que lo mismo que yo no lo sé usar es que me quita lo que pongo en lápiz antes como que se lo lleva ¿sabéis? no sé se supone que esto también vale para hacerse las cejas laminadas yo eso no puedo ayudar porque no me las hago vamos no no me las hago entonces no puedo ayudar pero fijar fija quiero probar la prebase de de Catrice la waterproof eyeshadow primer mattifying que se supone que dura 18 horas y la voy a usar solo en un ojo para ver si de verdad hay diferencia no sé muy bien cuánta cantidad ponerme creo que una cosa así que por cierto justo ayer me parece que fue vi un vídeo no sé cuándo voy a subir este vídeo vale pero ayer vi un vídeo de Alma usando esta prebase y decía que le gustaba mucho que no sé qué digo mira pues perfecto usaba la prebase y usaba también el fijador que os voy a enseñar que tiene una mala opinión de él así que no voy a esperar mucho cuando lo use yo vale de momento solo llevo la sombra VHS que es la más oscura de la paleta y creo que se ve la diferencia entre la pigmentación de este lado y de este otro vamos por usar voy a usar una más pero que por cierto me ha quedado fatal pero bueno no pasa nada vale bueno me estoy arrepintiendo de haber hecho este maquillaje pero por porque ahora no lo puedo difuminar pero vamos creo que se ve la diferencia entre un lado y en ojo y en ojo y el otro glitter queen liquid eye shadow en el tono ursa era ursa efectivamente de corazón esto uy que texturas extrañas es que tiene como las partículas son como como si fueran cristalitos no sé si lo podéis ver de nuevo el brillo es precioso venga vamos a intentar usarla también y por qué no hemos venido a jugar ¿no? pues ya está pues a ver qué hago ahora con esta si ya me he echado el otro diosillo pero es que es horrible esto contra esto pues la vamos a usar en el lagrimal porque otra cosa no se me ocurre vale me la voy a poner así y la voy a difuminar pero con el dedito en realidad es que es lo que os digo tiene como si fueran partículitas extrañas ay estoy un poco en shock con el con la sombra del ojo izquierdo me gusta de esta sombra líquida que a pesar de ser líquida se fija bastante bien vale no es que empiece bueno creo yo no sé con el paso de las horas pero me da la impresión de que fija como la que tengo de de zinc que eso también fija y de ahí no se mueve pues igual tengo la impresión de que es así vale tengo un poco de caída de la de VHS pero bueno nada preocupante que me enrollo más que qué vamos con la máscara de pestaña que también le tengo mucha intriga es la L'Oreal Paris Air Volume Mega Máscara vale que es esta de aquí que es un poco así planita y le tengo intriga no por nada sino porque no tengo apenas máscaras de pestañas que me gusten solo tengo dos que me gustan de verdad y necesito más porque las dos que me gustan de verdad las quiero para salir no las quiero para el día a día así que vamos a ver esta que tal vale así nada más empezar me gusta me gusta y bastante creo que se puede ver la diferencia entre unos y yo en otros no sé en cámara exactamente pero aquí en persona sí que se nota ahora por último vamos con los labios para los labios tengo bastantes bastantes opciones tengo más incluso de las que os enseñé porque tengo de labiales todo esto nuevo todo entonces teniendo en cuenta uy teniendo en cuenta el maquillaje de ojos que llevo los rosas y rojos se van os voy a enseñar este de NYX que es el que más puede ser que os interese ahora mismo que es el NYX Lingerie XXL en el tono candela candela baby vale y este también lo he traído lo siento lo he traído el sábado y me ha encantado es súper fijo o sea súper fijo pero no es desagradable la cuestión es que yo fui al cine y fui a cenar y no se me movió ni un poquito y creo que queda bastante bien es muy mi tono o sea los tonos que yo uso y huele súper bien lo que sí que os diría y que haría yo vamos que de hecho he hecho hoy es descargar hoy y el otro día también descargar bastante de producto porque la varita va llena ¿sabéis? entonces cuanto más producto en el labio más como decirlo más se puede condensar en el labio o más se puede ir para todas partes conforme te lo estás aplicando también es verdad que la varita es súper desgastante digamos o la fórmula no sé exactamente qué es y yo recomendaría ponerse un lápiz debajo antes de poner ese producto pero también yo soy una floja y no lo hago nunca siempre se me olvida o directamente no lo hago así que bueno así como recomendación el blog que quiero usar es este me compré tres que eso no los enseñan en el otro vídeo porque lo compré después son los Technique Stroblings Stroblings Lip Gloss Brilliance Alecues básicamente un gloss y este se llama Glory ¿vale? os voy a enseñar el swatch que yo tampoco lo he hecho vaya pero me parecía así como súper holográfico no sé como un toque con destello rosa y es densito por lo que estoy viendo no sé si se puede ver ahí no sé si lo estáis viendo bien creo que sí no sé me parece interesante por supuesto después de usarlo limpiar la varita para no contaminar el producto básicamente de otro pintalabio así que una vez que ya está seco que la verdad es que seca bastante rápido pero no es desagradable lo que pasa es que suelta muy poco producto parece que va a haber que mete la varita varias veces y eso teniendo que estar limpiando la varita es un rollo pues así quedaría le da otro toquecillo al labial la verdad es que me gusta o sea a ver yo es verdad que muchos glosses no uso por el hecho de que odio que se me quede pegado el pelo que note que voy pringando que para trabajar uso mascarilla que eso también influye para la autobús y esas cosas pero por lo demás bastante bien oye me ha gustado y me ha gustado mucho eso el brillo que deja que es blanco pero es como 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 rosita y dorado el el efecto digamos el reflejo esto que le tengo un miedo que me muero es el ultralast dos fixing spray waterproof se supone transferproof waterproof y sin alcohol ni perfume problema de esto creo que lo enseñe esto es o sea literal mirad es que creo que no se ve lo veis no me gusta o sea sin probarlo no me gusta no quiero que me abofeten enlazara con líquido es que es muy desagradable yo no uso fijadores por lo mismo porque no puedo con ese momento entonces creo que a ver si a lo mejor lo hago más de lejos lo voy a hacer muy de lejos ¿vale? Dios es que aún así escuche habrá ido para dos partes menos para mi cara ya os lo digo donde está la esponja es que mirad se ven los boterones en fin me voy a dar un poco con la esponja ¿sabéis lo que estoy pensando? que tengo otro de Catriz otro fijador que no uso y lo mismo meto este líquido allí si funciona meto este líquido allí y y el otro pues lo meto aquí porque sé que lo voy a usar menos lo que sí que es cierto que yo es que no lo voy a poder probar tanto porque no voy a meter en el agua ahora pero Alma dice que lo de waterproof y eso que el efecto que hace en el maquillaje es el mismo con el fijador que sin el ¿sabéis? entonces pues si lo queréis tener en cuenta si lo queréis simplemente por la parte esta de waterproof pues que lo mismo no merece la pena llevaros el escupitajo para nada así que bueno hasta aquí el look de hoy con estos productos que estamos probando nuevos así como resumen decir que mis cosas favoritas han sido los coloretes ambos dos el iluminador me gusta pero sé que por ejemplo para la calle no me encanta porque da mucha mucha potencia pero la verdad es que me miro y digo perdona ¿de dónde has salido? en fin productos favoritos los coloretes el labial me encanta y y la prebase o sea la prebase bueno la sombra del lagrimal también pero lo de la prebase es de otro planeta tierra o sea yo me he quedado loca a ver que al final se puede conseguir el mismo efecto en este ojo pero tienes que echar 20 capas en lugar de una y creo que eso serían los productos más top digamos del vídeo los otros pues me han gustado menos el a ver el bronceador este en stick no me ha gustado pero porque creo que no lo sé usar o sea no creo que no lo sé usar es que creo que no se ha llevado bien con la base el corrector tampoco me ha gustado y y la base pues a ver la base en sí me gusta pero es que no es mi tono entonces que quiero que os diga pues tampoco es que haya sido una fan de ella en este vídeo así que bueno os dejo por aquí con este super videazo por largo no por otra cosa y espero que que os haya gustado así que bueno cualquier cosa que queráis decir dejármela en comentarios espero veros en un próximo vídeo y que repito este os haya gustado un besito enorme y chao chau chau